bienvenido gente a un nuevo video pues la etapa 2 del desafío limitado de la diablilla automático claramente brother la rosa prima donna arrastradora incineradora bro casi lo mismo que la anterior recuerda que aquí van a estar los videitos una hora antes dos horas antes de que salga realmente pues para que nada complique recuerde que a veces vaya el algoritmo intente le una dos tres veces pero más enemigos no pasa nada tranqui tranqui no sé si ponga varias formas no sé si ponga hasta tres o cuatro depende bro recuerda dejar tu fucking libro lo apoyas y como le llamamos bien la cita toda madre a ver hey el cobre citó creo que cuando lo destruye salen más enemigos no así es a veces al el más la cara rosa para hacer un chingo de daño con los pudo esto lo bueno está aguantando bien este equipo sinceramente veces te pueden matar pero por eso le digo que intenten varias veces por eso pongo varias formas para decir uno manual también no haya complicaciones carnales y ahí estamos aguantando bien gusta está bien la cosa bien estoy haciendo buen ataque vamos 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 es el jefe ahora jefito aquí sale el cofre y si matamos al cofre van a lima enemigo y aparte salen estos monstruos que están aquí complicar aquí un poco pero y a pasarla y a pasar labró por este equipo para crear rosa aguantar ahí está no vamos a ser un pueblo vamos a tener un torrimiento un poco esto es tan tan par como paralizados por el momento hey nos hizo ahí hay un enemigo brother y la muerte en la parte de atrás brother y ya vienen los enemigos estaban paralizados pero yo a la madre y aquí se va por interesante carnal aquí se va a saber realmente si funciona ahí la primera hora está haciendo bastante daño pero está regenerando al cien bro vimos un desmadre bro un desmadre vamos prima donna vamos prima donna a tirarse el poder al chingas oro se está complicando la cosa bro está atarruga atarruga la etapa esta no la creas ok ahora van contra las serpientes esa ya más o menos ya miré cómo hacerle el manual bro cuál es el punto débil a veces no lo va a hacer automático ok ok ahí va la muerte pues así se pasa en automático brother en varias formas raza recuerde eso vamos a decir otra forma vamos a ver a ver qué tal gente ok 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.